¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Vla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a jugar una nueva partida del RUAD de 0 a Global. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué tal se nos da. ¡Let's go! Y vamos al vídeo chicos y chicas. Ya va a empezar la partida y hoy voy a estrenar, atención, espacio no patrocinado. Una sombrilla que la verdad tiene muy buena pinta. Y esta es la misma marca que tuve la anterior. ¡Hello, hello! Bueno, me he comprado varias para los distintos setups porque como sabéis estoy en Andorra, pero a veces lo que irá a Madrid, a Castellón, a la casa de mi chica. Y nada, me he comprado varias y ya os diré, ¿qué tal me van? Vale, ahí tengo uno. No quiero que me maten de corta, perfecto. Uno muerto. Vale, hay uno inside. ¿Podéis entrar por aquí? Pero ¿dónde está la bomba? ¡Ay, que es FK, tío! ¿Pero por qué me tocan FKs todo el rato? Vale, la bomba la iba a dropear, pero qué va. La voy a llevar yo. Que luego pasa lo que pasa. ¿What? Ah, bueno. Muchas gracias, compañero titán colosal. Bueno. Vale, le tienen ahí. Quiriendo. Forzaron los CTs, ¿eh? Algunos de ellos parece. Quiriendo. Vale, el corta, perfecto. Voy un poco solo, ¿no? Es la sensación que me da. Come on, come on. Vale, le hemos visto. Short. 52. ¡Qué dramón! Vale, por medio, perfecto. Madre mía, ¿cómo va este tío? Vale, le abro su conector. Lo que me da la sensación, chicos y chicas, es como que la gente no sabe muy bien gestión de la economía. ¿No está la sensación esa? What you're running? A ver qué dice. Gold no, esto. ¡No va a dos! ¡No va a dos! ¡Iba de sobrado, pero bueno! No me piqué. Vale. Ah, vale, está muerto. La granada igual. Siete balas. No sé por dónde. Ah, vale. Está ahí. Le podemos tirar el humo. Que no le mataba. ¡I flash you, my friend! Gold City, I flash you. One, two, three. Flash in. Vale. Connecto. Ahí lo tenemos. El otro equipo está perdido. Las cosas como son. En este momento, partida sencilla. Me gusta porque eso nos permitirá subir más del rango. Parbox. A ver. A ver. Windows 20. One jungle. Se lo carga. Tranquilo, te cubro. Estoy... No sé. O sea, fallón, fallón, fallón. No sé si es la fombrilla, pero estoy metiendo tiros muy raros, ¿no? Como que deslizo más, puede ser. Desde que, claro, la otra fombrilla con la sustancia que tenía, chavales, era diferente. Por conector. Jungle. Última ronda de la primera mitad, chicos y chicas. Creo que voy a ir por palas. Voy a tirar... Es que no me acuerdo muy bien del humo. ¿Recordáis que había un humo que lanzaba yo que era God? Que creaba un one way. No sé quién me ha disparado, pero me ha puesto el culo fino. No, no sé si es la escalera, aquí. Perfecto. Ticket one. Stairs, bravo. No. Vale. Perfecto. Hay... Hay flash. Mid. Uno mid. Tres para dos. Perfecto. Tienes conector. No estoy haciendo absolutamente nada. De hecho, estoy fallando más que una jopeta de feria. 8-0. A ver si también gustan. Vamos a ver ahora. No sé. Personalmente. Cómo te suben más el rango. Me parece que en Counter Strike, si no me equivoco, era diferencia de rondas. En plan que si ganabas 9-0, te van a subir muchísimo más el rango. Aunque quedes 50 kills en 9-7, ¿sabes? Si no, recuerdo mal. Vamos a picar medio. Vale. Vale. Falta tres. Vale. Uno muerto. Otro muerto. Otro muerto. Sí, otro muerto. Vale. Me cago en tu puta madre. Así te lo digo, payaso. Tontito. ¿Qué eres tontito? Oye, que tengo la cara a los chicos y chicas. Ah, pues 9-0. Partida muy, muy sencilla. Como digo, además he estado como muy fallo con la nueva alfombrilla. Me tendré que captar. Eh, un poco más. A ver si me dan... Esta es mi cuarta partida. Necesito ganar seis más. Como digo, todas las semanas subiremos de media tres partidas. Si queréis más partidas y si apoyáis muchísimo el vídeo, tendréis bastante más. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, repete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.